Transmedia. Esteban Galán. Sintonizamos con el profesor Javier Marzal Felici, que nos introduce en el territorio de la fotografía digital. Lo que ha cambiado, lo más importante, quizás el aspecto más relevante que ha cambiado, es la manera de consumir la fotografía y la manera también de, nada más y nada menos, que de concebir el acto fotográfico, el acto de hacer fotografías. Claro, con la revolución digital lo que ha sucedido es que la fotografía se ha democratizado de manera, se ha universalizado absolutamente, hasta tal punto que si el perfil de quien hacía fotografías cuando Bourdieu estudió este tema en los años 60, era el de un hombre de mediana edad y de clase media. La mujer lo que hacía en aquel momento era básicamente ordenar las fotografías y ponerlas en el álbum. Esto ha cambiado de una manera brutal. Brutal porque los niños de tres años hacen fotografías. Y como no las mujeres, por supuesto que hacen fotografías. Hacen fotografías, las archivan en sus ordenadores como los hombres, en este sentido. Ahora es cierto que la forma de consumirlas ha cambiado de manera muy radical, porque ahora la fotografía es algo que lo inunda todo absolutamente. Y esto también ha llevado a una situación, digamos, ambivalente. Por una parte se ha banalizado mucho la fotografía, pero también es verdad que nunca en la historia los artistas se han interesado más por la fotografía que en estos momentos, porque han encontrado que la fotografía digital les permite expresar cosas que anteriormente lo permitían únicamente las artes plásticas. Pero es que ahora la fotografía permite hacer de todo absolutamente. Y esto es un paso, digamos, gigantesco. Ahora bien, a la hora de analizar las fotografías, de tratar de entender cómo significan, cómo, qué quieren de nosotros las fotografías, es una forma de plantearlo, yo creo que interesante, bueno, pues nos encontramos con que no hay grandes diferencias entre la fotografía digital y la fotografía analógica. Me refiero a que es como un poco el debate sobre qué es una buena fotografía. Bueno, pues con el digital hay buenas y malas fotografías. O quizás la palabra mala sea una palabra inadecuada porque siempre hay que pensar en los contextos. Entonces hay fotografías que valen para ciertos contextos y realmente estamos como antes de la llegada de la revolución digital. producir, crear imágenes fotográficas poderosas es algo realmente muy escaso, es algo muy restringido y el tiempo también ayuda a entender cuándo una fotografía realmente tiene una fuerza y un valor, digamos, artístico notable. Pero eso nos lo da un poco la perspectiva temporal. Más contenidos en comtransmedia.com Transmedia